El Teatro Municipal de Temuco, Camilo Sala Esta agrupación llega por primera vez a nuestro escenario gracias a una alianza con la Corporación Cultural de Temuco en el marco de un proyecto financiado por el Gobierno Regional de la Araucanía. Hoy queremos dar la bienvenida a esta Embajada Cultural de la Araucanía. Y de paso también queremos saludar, y a un saludo muy especial, a Patricia Belagurt, directora del Teatro Municipal de Temuco, por este regalo especial, gracias a este convenio de colaboración mutua que mantenemos entre ambos teatros. Desde su creación, el 7 de diciembre del año 92, esta agrupación ha trabado elementos de nuestra identidad nacional, los ha proyectado en un espectáculo a través de la música y el baile. El grupo está compuesto, en su mayoría, por jóvenes que han querido brindar con especial dedicación su tiempo a la preservación y difusión de color de nuestro país, Latinoamérica y el mundo, bajo la dirección musical de Claudio Jaque y la dirección general de Marcelo Alvarado. En sus 28 años de vida, Estebanín ha mostrado su trabajo en varios programas de televisión, el Festival del Guaso del Mué y en diferentes ciudades del norte, centro y sur de nuestro país. Recorrido que también incluye escenarios internacionales, representando a nuestro país en eventos muy importantes, realizados en Argentina, Perú, Brasil, Colombia, Panamá, España, Portugal, Italia, Francia, Bélgica, Rumania y también en China. Parte de esta experiencia y su trayectoria se van a mostrar en nuestro escenario con un programa que incluye danzas de Chile y el mundo. Antes de iniciar este espectáculo, recordamos a ustedes que es obligatorio el uso de mascarillas al interior de la sala. Mantenga la distancia con el resto del público, apague o mantenga en silencio su celular durante el espectáculo, respetando al resto del público y los artistas que son parte de nuestra función. Señoras y señores, dejamos con ustedes al bariz folclórico de Temuco Bafonte. ¡Séan todos bienvenidos! Ramaná, situada en medio del Océano Pacífico Sur, es la isla más apartada de suelos continentales de todo el planeta. Las historias de su poblamiento se remontan al siglo VI de nuestra isla. Su población se multiplicó y en medio de un complejo aislamiento desarrolló una cultura de sorprendente complejidad centrada en el culto a sus antepasados. Así nacen los primeros altares y tallados de monumentos que la caracterizan, con técnicas hasta hoy desconocidas que a pesar del tiempo los siguen haciendo mirarlas con asombro. ¡Gracias! 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 El folclórico de Tebuco es su elenco musical, quien tras un arduo trabajo realizado bajo la dirección musical del señor Claudio Caque, nos mostrará parte de su trabajo. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 La cocina que viene el lugar, la tejería no la va, la tejería no la va. Te entiendo, te entiendo, te voy a Chiloé. La cocina que viene el lugar, la tejería no la va, la tejería no la va. La cocina que viene el lugar, la tejería no la va. La cocina que viene el lugar, la tejería no la va. La cocina que viene el lugar, la tejería no la va. La cocina que viene el lugar, la tejería no la va. La cocina que viene el lugar, la tejería no la va. La cocina que viene el lugar, la tejería no la va. La cocina que viene el lugar, la tejería no la va. La cocina que viene el lugar, la tejería no la va. La cocina que viene el lugar, la tejería no la va. La cocina que viene el lugar, la tejería no la va. La cocina que viene el lugar, la tejería no la va. La cocina que viene el lugar, la tejería no la va. La cocina que viene el lugar, la tejería no la va. La cocina que viene el lugar, la tejería no la va. La cocina que viene el lugar, la tejería no la va. La cocina que viene el lugar, la tejería no la va. La cocina que viene el lugar, la tejería no la va. La cocina que viene el lugar, la tejería no la va. La cocina que viene el lugar, la tejería no la va. La cocina que viene el lugar, la tejería no la va. La cocina que viene el lugar, la tejería no la va. La cocina que viene el lugar, la tejería no la va. Tú ya no sabes bien, tú ya no sabes amar, no quisiera que tu amor, será solo para ti. Tú ya no sabes bien, tú ya no sabes amar, no quisiera que tu amor, será solo para ti. Tú ya no sabes bien, tú ya no sabes amar, no quisiera que tu amor, será solo para ti. Tú ya no sabes bien, tú ya no sabes amar, no quiero a ti. Ahora me están perdidos, te abrazas a mi querer Te borras un amor, como tú no te lo dices Ahora me están perdidos, te abrazas a mi querer Y no hayamos un ritmo, un ritmo de esta canción ¡Ey! 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 Somos los ojos de la luna, y te abandes en la virtud, en tus narizas, y hoy en el tiempo respira tu amor. No quiero sin sentir, ojos por ti, la vida sin decirlo, que pasión que existe, en tu cuerpo y la nostalgia, y te pides que damos en la voz. Y volveré, que te desmigas a tus brazos y soñé, que te desmuda tu perdón, y tu creerá, y solo amarte, hasta el amado de fe, y no volveré, que te desmigas a tus brazos y soñé, que te desmigas a tus brazos y soñé, que te desmigas a tus brazos y soñé, y solo amarte, hasta el amado de fe, y no volveré, Si nos organizamos bailamos todos, si nos organizamos bailamos todos, Si nos organizamos, bailamos todos En la morada, bailamos todos En la morada, bailamos todos Si nos organizamos, bailamos todos Si no soy ganizamos, bailamos todo, si no soy ganizamos, bailamos todo, si no soy ganizamos, bailamos cerca por ahí. ¡Vamos! 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 Si un solo, sus queridos amos, que existan las silencias, pero me olvidas. Los dos ganos, que no existen en el favor, más de la fe, hoy no sabes, porque tú me vas. ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 Si podete... ¡Gracias! 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 Señoras y señores, un aplauso nuevamente merecido para este balé folclórico de Etebunco. A nombre de la Corporación Cultural Municipal de la Comuna de Chillán, su teatro municipal, del Teatro Municipal de Etebunco, y de este balé folclórico, queremos agradecer su presencia en este día. ¡Muchas gracias! ¡Buenas noches! ¡Gracias!